Valencia acogió la presentación de la Fundación Jérôme Le Gêne, médico francés descubridor de la causa genética del síndrome de Down, una entidad dedicada a la investigación y cuidado de las personas que padecen este síndrome y otras enfermedades genéticas de la inteligencia. En la presentación participó el cardenal arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares. Nacen muy pocos niños en estos momentos, muy poquísimos, con el síndrome de Down, muy pocos. ¿Qué pasa? Lo digo duramente, son asesinados antes de nacer. Una sociedad que elimina a estos inocentes está expresando y poniendo de manifiesto la crueldad y la cota de maldad a la que es capaz de llegar la humanidad si sigue por los derroteros de la cultura de la muerte que nos domina y de cómo es también capaz de privarse del don inmenso que son estas personas con el síndrome de Down. Los que queremos en Jesucristo y tenemos la firme convicción de nuestra llamada a la vida, los que queremos al hombre, no podemos desalentarnos, no cejaremos jamás en la defensa de este hombre amenazado. Tengamos esperanza. Si hoy con razón nos avergonzamos de los tiempos de la esclavitud, no tardará en llegar un día en que nos avergonzaremos y arrepintamos de esta cultura de muerte, también legalmente establecida como la esclavitud en su tiempo, de esos millones de abortos protegidos y amparados por leyes antihumanas y, por tanto, antisociales. Es preciso crear una conciencia más profunda y arregada del don maravilloso de la vida y, consecuentemente, de una cultura de la vida. Tras la proyección de la película documental titulada Jerome Leyen, a los más pequeños de los míos, tuvo lugar una mesa redonda en la que participó el exministro y miembro del Consejo Asesor de la Fundación en España, Jaime Mayor Oreja, que también es presidente de la Fundación Valores y Sociedad. Demostrar que lo que es el progreso, el futuro, lo que significa la justicia es defender siempre al ser más indefenso, que eso es lo auténticamente progresista, que defender la vida es el futuro, es el progreso y que los que son retrógrados son los que destruyen la vida, los embriones, desprecian al ser humano. Ese reto, ese segundo reto, sin duda, es un reto de futuro que estoy convencido que antes que después se impondrá, será una realidad en el conjunto de Europa. También intervino la presidenta de la Fundación en España, Mónica López Barahón. Los retos de la Fundación Leyen, que aterriza en España en un momento no precisamente fácil, yo creo que son muchos, pero llegamos con la ilusión y la fuerza y el convencimiento de que nuestro país necesita quizás ahora de manera muy especial una fundación como la Fundación Jérôme Léyen que siga haciendo vida y que siga haciendo presentes los valores por los que él luchó y por los que él llegó a vivir la coherencia de una forma extraordinaria. Nosotros queremos continuar con su legado, queremos seguir defendiendo desde la base que la ciencia ofrece la existencia de vida y vida humana desde el momento de la concepción, queremos seguir alzando la voz diciendo que esa vida humana vale la pena ser vivida, independientemente del número de cromosomas que tenga esa vida, independientemente de lo sano o enfermo que esté el embrión que la aporta, independientemente del número de células que constituya el embrión, que toda vida humana vale la pena ser vivida. Queremos acompañar a las familias que tienen, permítanme decirlo, la suerte de tener hijos con síndrome de Down. Creo que lo que aportan los hijos con síndrome de Down a una familia, pues solo las familias que los tienen lo pueden manifestar, pero es difícil de llegar a plasmarlo con palabras en el tiempo corto que tenemos. Y también queremos acometer el reto de la formación, creemos que hay que formar a nuestra sociedad en los colegios, en las universidades, en los seminarios en vinencia. Creemos que es necesario formar las mentes y los corazones de todos los españoles, desde una bioética personalista, desde una bioética que defienda la vida desde su concepción hasta la muerte natural. En la mesa redonda también participó el decano de las facultades de Derecho y Filosofía de la Universidad Católica de Valencia, Ginés Marco. Creo que tenemos desde la universidad una asignatura pendiente, que es la de formar integralmente, no solo en el transcurso de la carrera académica, sino mucho más allá. Antes, durante y después. Creo que ese es un aspecto certero donde los haya, que es una asignatura pendiente y que nuestra universidad y otras muchas tienen que afrontarlo como tarea ineludible. ¿Por qué? Porque hemos de partir de la base que el flujo de conocimientos que muchos pretenden debatir, pretenden asumir, pretenden integrar, es bastante más raquítico de lo que ellos mismos consideran. La presentación convocada dentro de los actos de la Semana por la Vida, organizada por la plataforma Valencia hacia la Vida, tuvo lugar en la sede de la ONCE en Valencia. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.